La Universidad Autónoma de Baja California demostró su compromiso con la comunidad de Tecate al llevar a cabo una brigada de salud y servicios en Lomas de Santanite este sábado. Cientos de residentes se beneficiaron de la atención médica, legal y psicológica gratuito ofrecida en la Escuela Primaria Manuel Márquez de León. El evento, organizado por la Coordinación General de Extensión de la Cultura y Divulgación de la Ciencia, tuvo como objetivo contribuir al progreso de la transformación de Baja California, brindando accesos a servicios esenciales promoviendo la salud y la prevención en diversos sectores. Desde las 9 hasta las 14 horas, la comunidad de Catense aprovechó servicios dentales como extracciones, limpiezas y detección de placa bacteriana, así como talleres de primeros auxilios psicológicos, detección de emociones y charlas de nutrición, consultas médicas, análisis clínicos y atención veterinaria para mascotas también estuvieron disponibles. El rector de la UABC, Dr. Luis Enrique Palafox Maestre, estuvo presente en la brigada, reafirmando el compromiso de la institución de las comunidades vulnerables en todo el estado, invitando a la ciudadanía a participar en las futuras jornadas. Esta iniciativa demuestra el impacto positivo de la UABC que tiene en la sociedad, más allá de las aulas. Para PCN Noticias se informó Alex Baca. ¡Gracias!